Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Mundo Entre Cuerdas Bueno, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así estarás al tanto de cada video que vaya subiendo en el transcurso de la semana Hoy vamos a aprender el ritmo baseo vallenato y tenemos que decir que cuando son ritmos regionales es muy probable que cada persona lo toque diferente, ya que cada persona siente diferente la música Sin embargo hay ciertos patrones que se respetan, ¿no? Bueno, por lo menos en el video de hoy yo voy a enseñarles dos variaciones que son las que yo uso habitualmente La primera vendría siendo esta Y la segunda vendría siendo esta Dependiendo del contexto, pues uso una o escojo la otra Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tocar primero La primera que le mostré, voy a dar redundancia, que vendría siendo esta ¿Cómo podemos interiorizar el ritmo? Yo les aconsejo primero que lo hagan con la boca Por ejemplo Y esto de alguna manera simula un poco lo que hace la caja vallenata Una vez interiorizado eso es mucho más fácil llevarlo a cabo en la guitarra Lo voy a hacer despacio Bueno, entonces vamos a aprender este ritmo Lo que yo voy a proponer en este video Y que casi siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de decirlo Es que cada vez que estudiamos algo dividámoslo en partes Ya que así se asimila mucho mejor la información Y el aprendizaje se vuelve más significativo Entonces el ritmo vendría siendo este En la mano izquierda yo estoy usando el acorde de Do Pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran Aunque de momento yo les recomiendo usar ese ¿Sí? Por comodidad Ese vendría siendo el ritmo Entonces vamos a hacer los tres primeros golpes que vendría siendo esto El pulgar le da la quinta cuerda Con el índice vamos a tocar las tres primeras cuerdas De manera simultánea O sea al mismo tiempo Y miren que el pulgar de manera natural Después de haber tocado la quinta cuerda Queda montado en la cuarta Y lo vamos a arrastrar hacia abajo de esta manera De manera que toque las cuatro primeras cuerdas Entonces quedaría así Más lento sería Ahora vamos a agregar tres golpes más Que vendría siendo esto Con el índice le damos a las tres primeras cuerdas dos veces Y con el pulgar le damos a la cuarta Así Entonces si lo juntamos Lo vamos a hacer despacio Nos quedaría esto Una vez tengamos esto Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un golpe más Con el índice Entonces sería Ahora pueden tocar el ritmo Pero realizando alguna progresión armónica Por ejemplo Bueno como han podido ver en este video Solamente hemos visto una de las dos variaciones Que les mostré Pero más adelante Haré otro video explicando la otra Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y que este material les sirva de mucha ayuda Y de verdad les mando un abrazo Y no olviden suscribirse al canal Y de verdad les mando un abrazo